Tiene la palabra el diputado Jorge Sarguini. Presentamos un proyecto de ley de moratoria, proyecto que en alguna medida deja en claro nuestro acompañamiento a las razones generales que motivan a la misma. Nadie discute lo que ha venido en el mundo y en la Argentina con esta pandemia y no vale la pena detenernos en eso. Bueno, en el debate en comisión, que no minimizamos, en la venida de los funcionarios a los que respetamos sus respuestas, no hemos encontrado respuestas y no hemos encontrado que el proyecto haya sido contemplado a la hora de buscar ciertos consensos y a la hora de encontrar un dictamen de mayoría que legítimamente quienes tienen el número para hacerlo, lo hacen. Ahí debo rescatar solo uno de los temas, que sí, nosotros planteábamos que fue un reclamo desde el primer día de darle un premio a los buenos contribuyentes. Al no haber sido entendidas las principales razones que nosotros expresábamos como diferencia del proyecto del oficialismo en el dictamen que estamos tratando y al no ser ninguno de los dos, ni la diputada Camaño, ni quien está hablando, miembros de la Comisión del Presupuesto, hicimos uso de las atribuciones que nos da el artículo 113 del arreglamento de esta Cámara y hemos planteado una observación. Y esta observación, naturalmente, está en línea con lo que fue nuestro proyecto. Quiero yo hacer referencia a la principal diferencia entre una cosa y la otra, entre nuestro proyecto y entre el dictamen que hoy se está tratando como de mayoría. Hay otras menores, pero no quisiera perder tiempo en eso. Queda claro que la principal diferencia está en el artículo 11. Pero para fundamentarlo, ¿por qué? Creo que tenemos que ir al origen de esto, es decir, bueno, ¿qué estamos ampliando y por qué lo estamos ampliando? Estamos ampliando la moratoria que en su momento votamos para micros y pequeñas, en la idea de las empresas, en el momento que se votó la ley de emergencia en diciembre del año pasado. Y como bien decía el diputado Heller, en aquel momento, estaban muy dadas las condiciones para darle una moratoria a los pequeños y medianos contribuyentes. Ya la crisis era profunda. Ya las necesidades de darle una moratoria a los pequeños y medianos contribuyentes, pequeños y medianos empresarios, eran necesarias. Aún en ese momento, con esa necesidad, y para eso, ese universo de contribuyentes que es el que más tenemos que proteger, quedó claramente establecido que se excluían aquellas empresas que estaban en quiebra, que no tenían continuidad de explotación, porque no tenían ningún sentido, que fueran contempladas por la moratoria, porque eran causas previas. Y porque además, sabíamos, y esto fue acompañado de esta manera, porque ese proyecto vino desde el Ejecutivo, el propio Ejecutivo excluyó para las pymes a los quebrados, y lo acompañamos porque entendíamos claramente que allí, en ese universo de quebrados, que solo en la provincia de Buenos Aires y en la capital, en los cuatro años del gobierno anterior quebraron más de 3.000 empresas, había de todo. Y muchas de ellas, muchas de ellas, también con quiebras fraudulentas. Y estaba claro que entonces no debían estar incluidas. Bueno, ¿qué vino después? Vino la pandemia y sus consecuencias negativas sobre la economía argentina que, naturalmente, puso en condiciones que ya estaban las pymes, además de agravada ellas, al conjunto de los contribuyentes del país. grandes empresas, sectores fuera y que fuera. Y claramente lo dice el mensaje de elevación del proyecto del Ejecutivo. Venimos a agregar a aquella ley que le dimos moratoria a las pymes las consecuencias que la pandemia trajo sobre la economía y sobre el conjunto de los contribuyentes argentinos. Y así lo entendemos. Ahora, claro, sobre aquellos viejos quebrados que ya fueron excluidos para las pymes, esta pandemia no trajo nada. Esas son otras razones. Entonces, la pregunta central es cuál es la razón de que cuando se amplía el universo se traen, ahora sí, los quebrados que nada tienen que ver con el periodo de crisis que estamos viviendo a los argentinos producto de esta terrible pandemia. Está claro que algo cambió. Siempre, en cada una de las discusiones con los funcionarios, en la parte, preguntamos qué cambió. La única respuesta que alcanzamos a recibir de la administradora de la FIP fue yo como recaudadora quiero a todos. Es un tanto pobre esa respuesta. Es un tanto pobre porque entonces en la medida que paguen impuestos cualquiera sea la actividad, cualquiera sea lo que hagan, bueno, bienvenido sea y si paga impuestos serán recibidos de la mejor manera. Nada ha cambiado para aquellos quebrados. No hay ningún fundamento para que aquellos quebrados estén adentro de esta moratoria. Mire, una moratoria siempre, siempre es de diseño complejo. Una moratoria castiga a los que han cumplido, beneficia a los que no han cumplido. Es muy difícil distinguir entre buenos y malos contribuyentes. Si empezamos a tirarnos con las listas va a ser muy difícil y muy discrecional decir quién ha pagado porque no ha podido, quién no ha pagado porque estoy terminando, me dicen quién no ha pagado porque no ha querido. Lo cierto es que hay una sola forma, hay una sola forma de no caer en la casuística. No hay que caer en la casuística, hay que hacer una ley justa, hay que hacer una ley equitativa, hay que darle tratamiento lo más igual a los iguales y nunca un evasor que no pudo pagar sus impuestos es igual que alguien que ha quebrado de manera fraudulenta. por lo tanto no caigamos en la casuística, no nos tiremos los nombres por la cabeza, hagamos la mejor ley, estamos convencidos que la mejor ley es sin el artículo 11 y si hacemos la mejor ley, bueno, el que le toca le toca, al que no le toca no le toca y el que tenga que quedar afuera, que quede afuera, se llame como se llame. Gracias, señor presidente. Gracias, diputado. Gracias.